Si quieres comprar juegos digitales, te recomiendo Neva, una página en la cual encontrarás los mejores precios para Nintendo, Playstation, Xbox y Steam. Además, si ocupa el enlace de la descripción, estará ayudando a este canal, así que te lo agradezco un montón. Ahora vamos con el vídeo. Amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rise of the Triad, justamente donde lo dejamos en el capítulo anterior, que fue terminando el mapa número 4 y comenzando el 5, así que esperemos pasarlo bien hoy día. No marearnos tanto, porque este juego, por muy divertido que sea, me marea bastante, pero está bueno, está entretenido. Así que eso, si les gustaron los dos capítulos anteriores y lo están pasando igual de bien que yo, me pueden apoyar mucho con un like o también dejando algún comentario en los vídeos anteriores o también en este. Así que vamos, veamos a ver, vamos a ver, perdón, ¿qué tal este quinto mapa? Como les digo, no lo conozco porque yo cuando chico jugué la demo solamente. No creo que esa demo tenía una o dos etapas, como mucho, no creo que tuviera más. Uy, estaba aquí, ¿en serio? Bueno, la música está como intensa esto. Perdí mucha vida con ese primer enemigo, es que no lo vi. No lo vi venir. Eso salía en el final de la etapa anterior. Eso podría destruirlo así con... Uy, ¿en serio? Pero qué buena animación. Buenísima. Restaurar partida. Creo que es primera vez que me muestran esa cinemática. Sí, restaura ahí. No recuerdo haber visto esa cinemática antes. Qué fuerte. Bien, tengo una llave aquí. Llave. Llave gold. Bien. Estoy bien igual por si acaso. A lo mejor no hay motivo para destruir eso, pero... Tengo una manía, tengo que destruir todo. No puedo avanzar. Este cae del techo, ¿en serio? No sé si es posible destruir esto. Estoy haciendo lo posible por... Por destruirlo, pero creo que no... Creo que no se puede. Creo que lo desactivé. Uy, desactivé el fuego. Buena. Muere, 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 muere. Muere, maldito. Está bueno, mira. Creo que será mejor esto, ¿no? Cuidado. Hay que tener cuidado con las granadas, porque... Si quiero granadas en lugares muy chicos... Me termino matando a mí mismo. Imagínense que hay un botón para ir más rápido. Ese, mira. Pero es horrible, o sea... No lo puedo controlar. Así que voy con el paso normal y aún así voy rápido. Tengo dos llaves. Llave Iron. Uy, cuidado. ¿Qué es la idea de esto? El efecto que hacían para que se vieran 3D es extraño. Yo creo que son los primeros 3D de la historia, esto. La verdad marea bastante. Cuando giro la cámara, marea mucho. Pero este juego como que... A diferencia de otros que he grabado para YouTube... Como que no lo puedo jugar en sesiones tan largas. Tengo que jugar... No sé. Dos mapas y parar. No puedo jugar 3 horas sin ello esto. Me mareó mucho. Pero es un juego entretenido y siento que vale la pena igual grabarlo. Me devolví solamente por la vida. Me devolví solamente por la vida. Uy, la vida que vi aquí. Uy, no te creo. Acá a lo mejor. Uy, no. Hay una parte que me acuerdo que había vida y la dejé atrás. Necesito vida urgente. Estoy pero muy mal. Más va a ver. Tiene que ser por acá. Es intensa la música de esta etapa Buenísima Uh, por fin destruí eso, me tenía enfermo En esos caminos no hay nada, en serio, no es la idea Enredarte nomás yo creo, esa es la idea, enredarte No hay otro motivo por el cual están esos caminos Un golpe de morir Pero saliendo de a poquito A revisar Es una fuente de vida No No te puedo creer En serio Ya no importa, vamos, hagamos esto de nuevo Ya, tengo la llave de Plata, de nuevo Lo hicimos rápido esta parte, sí No me demoré tanto en llegar aquí otra vez Lo bueno es que llegué bien ahora Llegué con un puntito de vida como la vez anterior Así que, vamos Toma, 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 toma Vamos aquí primero Creo que los dos caminos me llevan al mismo lado Uh, mira Me mareé aquí Sí, como que los dos caminos me llevan al mismo sector A ver, mapita Hay un medallón ahí ¿Y por dónde voy ahora? ¿Verdad que el camino es por otro lado que nada que ver? Está raro el camino este ¿Me devuelvo? Lo bueno es que estos caminos de arriba No vienen nada O sea, ya están los enemigos muertos Por acá atrás Ah, para ver Por aquí creo que hay uno oculto Esos verdes que se muestran ahí Tan sospechosos Estos de aquí Oh, que se ve raro cuando giro la cámara ¿Y por aquí? No se me ocurre por dónde me voy a ir aquí No veo Más puertas Algo que... A mí me tienen que abrir esta Pero no sé cómo A ver, voy a destruir todos estos barriles Falta una llave tengo Por lo que veo arriba, pero... Aunque la tuviera no sabría dónde ocuparla Porque no veo más puertas Este camino de aquí igual está sospechoso Como que tiene harto lugar para dónde ir Creo que por ahí podría ser también Ese camino siento que no lo revisé como debería Ese camino siento que no lo revisé como debería Oye de ahí Y se me quedó ahí Que ajude ahí ¿Lo vi? Creo que habilité esto. Creo que habilité esto con el botón que moví. Pero apúntale. Bien. Buenísima. Está súper bien tener un misil ahí. Necesito la llave Silver. ¿Dónde crees esta? Está la llave Silver. ¿Un misil borracho? ¿En serio se llama así? El ascensor está de camino. Mira. Yo creo que aquí voy camino a buscar la llave Silver. Creo que es la que me falta. Me llegan los balazos de aquí. No se va. 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 No se va a usar la llave. Vamos. Uh. A ver. Ordenémoslo un poquito. Voy a estar aquí porque si no, no tengo idea de dónde, pero es un lugar bien amplio. ¿Encuentro? Muro de fuego. Hay unos muros verdes, o sea, unos muros que están como parpadeando en verde. Yo creo que hay que hacer algo con esos muros, pero no se me ocurre de otra forma. Si esta plataforma es la misma que me trajo aquí, lo veo otro. ¿Qué tal si sigo esto? Es que no sé dónde voy a ir. Bueno, esta etapa me tiene súper mareado. De verdad, a diferencia de las cuatro anteriores, esta no sé por qué me mareó tanto. Me queda apenas una llave. Es como encontrar esa llave y terminamos el mapa, yo creo. No sé por qué están en verde. No sé por qué están en verde, no tengo idea. ¿Qué hay adentro? Acá hay un interruptor también. Acá hay un interruptor, pero ¿cómo entro ahí? Taca de presión activada. Buenísima. Interruptor encendido, vamos. Y ahora... Es lo que active, no tengo idea. Es igual lo hace complicado el juego. Activo cosas, pero no sé dónde. No sé dónde. No sé dónde, no tengo idea. Tampoco tengo más interruptor aquí como para buscar otro y... Ahí está la llave. Ahí está la llave. La vi recién. Está dentro de eso. Pero ¿cómo yo entro ahí? Pero ¿cómo yo entro ahí? La llave está aquí. El icono no sé por qué se buggeó, pero está ahí la llave. Este muro falso está cerrado con llave. Este muro falso está cerrado con llave. Este muro falso está cerrado con llave. Además que tampoco veo otro interruptor aquí. No sé cómo podría yo abrir eso. Me dice que con llave, pero ¿qué llave? No sé. Ay no, 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 no. Uh, no te puedo creer. Me mentre puedo morir. No entiendo, no sé ¿Por dónde más podría ir aquí? Presión de placa activada Presión de placa activada ¿Qué? Movila ¿En serio? Oh, qué terrible Esta parte, Papu, no sabía qué hacer Presión de placa Yo sabía que había que activar cosas Pero no las veía, no las encontraba Una musiquita tranquila ahora Oye, que me estresó este mapa Mucho, de verdad Estoy súper mareado más encima Pero, bueno, se logró la llave La música es muy buena Esto sigue, esto sigue No voy a morir aquí No voy a morir aquí Un chute, me dice Un chute, me dice Lo dispara a la asagosa, ¿en serio? No Vida, 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 vida Creo que este MC no le hace nada a ese robot No va Sí, el tío sí que le hace No hay nada más acá No creo que no Toma Papá, eh... Primero por aquí, a ver Ay, no Está feo ese camino Y ese, igual A mí me lleva los dos al mismo lado No te puedo creer En serio ¿Cómo todo de nuevo? ¿No te creo? Ya Ahora sí Tenemos la llave de nuevo Me costó un mundo llegar aquí otra vez Pero bueno Ahí estamos Cuidado, 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 cuidado Cuidado Ahí se mata con misil Voy a tocar vida No, no, no No, no No te chute, me dice Seguramente lo puede perdonar Mira como estoy de vida Bien Y ¡Ay, no! ¡Uh! ¿Dónde salieron estos papus? ¿En serio? Estuve sin entender bien ¿Para qué son esos medallones? Deben ser como Secretos Coleccionables ¿Verdad? Uno de esos robots ahí Vamos a detener por donde me tiré delante Porque me maté Cuidado 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 Cuidado, 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 cuidado ¡Uh! Toma ¡Oh! ¡Yeah! Por fin Por fin ¿Cuánto rato estuve en esta etapa? Me tenía mareado Me tenía estresado Horrible Horrible Pero estuvo Intenso Bien Después de una pequeña pausa Porque necesitaba tomar agua Y despejarme un poquito Porque el mapa 5 Estuvo horrible Me mareó mucho Necesitaba Despejarme Aquí estamos Capítulo número Bueno, en realidad son Varios niveles O perdón, varios mapas Y cada mapa tiene una cierta cantidad de niveles Este mapa que es el que estamos haciendo nosotros Que se llama The Hands Begun No me equivoco No me equivoco, tiene 11 niveles Y voy a grabar los 11 niveles Y después dependiendo de cómo le vaya a esta serie en YouTube O hay gente que me pide grabar otras campañas Podríamos tratar de hacerlo también Pero yo por mientras me conformo y me comprometo a grabar The Hands Begun Estos aparecen muertos aquí Porque recién Había iniciado la etapa Maté a estos de acá Y puse pausa para ir a tomar agua Por eso es que están muertos aquí Y como no sabía si me había guardado Puse guardar partida Y pasó eso Y me cargó ahí Pero no se han perdido de nada La etapa parte aquí tal cual Maté a esos enemigos y quedé aquí Bien Creo 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 Que Es que no hay que buscar llave Uy, mira, hay uno acá Espero que no haya que buscar llave Y eso complica todo Toma Bien ¿Qué es lo que activé ahí con eso? No tengo idea ¿Y esto? Creo que hay un camino por aquí Mira un camino por fuera Qué buena ¿Qué temazo este? Dead from above Kill an enemy by landing on it Ah, mira porque lo Lo aplasté Caí sobre él Qué buena banda sonora que tiene este juego Me sorprendió Muertísimo, muertísimo el papu Uy, quería caer ahí Uy, quería caer ahí Bien, caí No 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 tengo idea cual era la idea de subir arriba de esa plataforma Bueno Creo que sí voy a tener que buscar llave Casi seguro que vi una puerta ahí Sospechosa que pedía llave Que raro, hay algunas plataformas que están ahí y no le veo mucho sentido a que estén ahí ¿Son así? Esa por ejemplo, no le veo sentido, no entiendo por qué sube Ay, me transporta esta Buenísima Tenía todo el sentido del mundo No 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 puedo estar ahí No sé por qué Debería poder Debería poder Pero no No me deja No 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 Acá hay alguien Maldito Es como uno de los primeros mapas pero ahora está de día Es como muy parecido a uno de los primeros mapas Llavecita, bien Llavecita, llavecita Oye, qué manera de marearme estos últimos dos mapas De verdad Lo sigo jugando solamente porque está entretenido Porque es una espinita que tengo de chico de terminar este juego Pero 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 Haré un montón Increíble Bien No me equivoco Ah, mira Y estos se mueven ¿Desde cuándo que se mueven estos? ¿En qué fin se mueven? No entiendo Qué raro Ah, mira Qué buena Muere, 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 muere Antes de subir Matémoslo a todos Toma, 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 toma Hay uno acá atrás, mire En serio Muerto Muertos los papus Ay, ¿dónde, dónde, 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 dónde? ¿Soy de dónde me disparan? Oh, qué mal En serio Mira, toda la vida que me quitaron No te puedo creer Uh, vida Bien Qué intenso esto, papu Otro ascensor Otro ascensor del demonio Como en la etapa anterior Ah, me imagino que hay que buscar dos llaves más Generalmente esto es así El problema es que Aunque la encuentre No sé dónde se ocupa La etapa El outsider Vamos, por aquí Ah, por aquí Uh, lugar súper amplio ¿Dónde, papu? Mira, mira esto era una trampa No había nada aquí En serio En serio Hay que revisar Por todo lado Puerta por puerta Pero primero deberíamos sentarnos Matar a todo el mundo Matamos a todo el mundo Y después vamos al resto Creo que están todos muertos los papus Ya, y aquí Creo que acá Tiene que estar la llave Ahí Pero ¿Cómo abro eso? No tengo idea Por aquí yo venía, ¿cierto? Sí Por aquí yo venía Ya Cuando decimos aquí el lugar Tiene que haber algún botón Tiene que haber algún muro extraño Tiene algún muro sospechoso Ah, todos los muros se ven iguales No, por aquí No te creo que están por ahí detrás ¿En serio? Buenísima Llave Pero No sé a dónde se ocupa No tengo idea No sé a dónde se ocupa Qué raro ¿Será volviendo a lo mejor? Por el ascensor Quizás la puerta Que ando buscando No está aquí Está abajo Porque generalmente No encuentro una llave Y se va a otro Piso Poco para esa llave La mano se ha sido Hasta ahora en el juego Ya, esa puerta ya la abrí ¿Dónde hay otra puertecita Que me pida Llave Plateada Una pregunta No veo ninguna No veo ninguna No veo ninguna No veo ninguna Porque no hay ninguna Como que no la estés viendo Sino que en este piso No hay ninguna A ver Está sospechoso eso Como si hubiese un camino Por ahí Por ahí fuera Ah, pero mira No puedo volver No puedo volver Y el hecho de que no pueda volver Por aquí Me da a entender De que tengo que seguir Por el elevador Por donde andábamos recién Creo, creo Porque no veo Formas de salir de aquí Vamos Oye, el juego se complica Bastante la verdad Pero bueno A mí me complica Más que nada Porque no estoy acostumbrado A los shooters En primera persona Y este shooter Además es antiguo ¿Qué quiere decir eso? Que la cámara Es súper extraña Y marea mucho Pero bueno Estamos Hay que pasarlo igual Uy, acá hay algo Acá hay algo Esta puerta no la he visto Hay que por aquí Se coloque la llave Que encontré No Uy, no te creo Que no había nada más acá Vamos a sacar un poquito Bueno, igual Pagar vida Nunca está mal ¿Cómo fue que yo llegué ahí? Me sale como que ya estuve ahí Hay cuerpos Botados en el suelo No sé por dónde ir No tengo idea Voy a volver a ver Tengo una llave Y esto me frustra más Que cuando no tengo la llave Porque Prefiero Sentir que estoy buscando Una llave Para poder entrar a un lugar A sentir que ya tengo La llave lista Pero no sé dónde ocuparla Eso frustra mucho Es más frustrante Encontrar Buscar, perdón La puerta Que la llave Mira No ¿Te puedo creer? ¿El muro? ¿En serio? Oh, no entiendo nada Esto ¿Ves la idea de este camino oculto? No veo nada ¿La puerta? Tengo idea ¿Cómo fue que la abrí? Me puse a apretar botones Como loco A mover muros Como loco Y me pregunten ¿Cómo fue que la abrí? Yo sé Disparele Después dice No dispare Porque yo tendría que hacerle caso Y no dispararle Si ellos me dispararan primero No, estamos los misiles Porque Uh, mira Ese se levanta Porque de repente Salen esos robots extraños Que solamente mueren Con Con los misiles ¿Cómo pasa en esto, no? Sí, muérete Muérete Muérete, bien ¿Qué hiciste? Kill me once ¿Qué? Ah Ese logro O trofeo Como le quieran llamar Lo saqué Porque Maté a alguien Estaba haciendo el muerto Pero lo hice varias veces Así que Me tiene que Fue por haber matado A cinco O seis No sé De los que se hacen Los muertos Y yo voy Y los remato Y acá yo creo Que hay que hacer Exactamente lo mismo Que la vez anterior Aguantar aquí Y subirme a la plataforma Que me lleve Esto da una vuelta Es como una U Es una U Y me lleva detrás De los pilares rojos ¿Qué? Olvídate 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 De él Va a ser que venga Para acá Uh Creo que hay alguien aquí Creo que hay alguien aquí Creo que ahí termina La etapa Voy a matarlo a él A ver si los maté a todos ¿No? Eran 153 En este En este mapa ¿En serio? Eran 153 Y maté a 80 y tanto ¿Dónde estaban ocultos Los demás? No tengo idea Mira la cantidad De muros secretos Increíble Yo no sé ¿Dónde estaban Los demás muros? No sé Bien Vamos por el Nivel número 7 Después de Un par de niveles Intensos Más que intenso Por la cantidad De enemigos Es por los Los mareos Más que nada Como que es un juego Difícil de jugar En sesiones muy largas Después de cada nivel He tenido que hacer Una pequeña pausa O para respirar un poco Tomar agua Desmejarme un poquito De la pantalla Porque está Intenso esto Pero bueno ¿Por qué tendré Un Una fuente Para recuperar vida Tan pronto? Mira como gira eso Me acuerdo Se nota que no No es un 3D Real Por decirlo de alguna manera Es como Teniendo sus técnicas Para hacer creer Que era 3D Pero esto no es 3D Como el que estamos Acostumbrados Hoy en día Se nota cuando Giro No te puedo creer ¿En serio? Márate Y ese que onda Es como un jefe Durísimo estado El papu Durísimo Márate Una congestión Me pica la nariz Mucho justo ahora Pero bueno No importa Cosas que pasan ¿Por qué yo querría Que eso se prenda? No entiendo No sé por qué Yo querría Que eso tire fuego Lo dejé prendido Igual por si acaso Pero no No le veo Mucho sentido Todo lo que aguanto No te puedo creer Uh Que horrible Creo que con la pistola normal No muere nunca Uh Repite Bueno No habíamos hecho nada En todo caso No habíamos avanzado nada Vamos de nuevo Durísimo Va a ser amigo Es increíble Lo que aguanta Pero por aquí No han dado La regresaste Que dice Misil borracho Para algo se llamará así ¿Por qué? No tengo idea Pero se llama Misil borracho ¿En serio? No sé por qué No sé por qué Volví a activar eso Pero No sé por qué Siento que hay que Dejarlo activo Era un secreto Por eso es que Por eso es que Estaba ahí al comenzar Yo dije Está sospechoso Eso Que la fuente Este justo en la entrada Vuela 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 papu Oh no te creo Que me gasté Todos los misiles Se muere nunca Este maldito Uh Todo lo que aguantó Vuela Oh Me complique solo aquí Me complique solo Muere 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 Eh No sé si me gusta mucho Esa arma Ah no te creo Que no puedo salir ahora En serio Claro ese Ese poder Pa' volar No es infinito Pero ¿Cómo salgo ahora? No hay forma de salir No hay forma de salir Y Y ahora me estoy dando cuenta Que En realidad No es No es necesario Como Entrar ahí No hay nada Interesante Entonces hay que matar A los enemigos No más Pero Más que nada Por si quiero Completar al 100 El juego Y matar a todos Los enemigos Que salgan Pero no es obligatorio De pasar por ahí Pero bueno Uuuh Verdad que no tengo Muerte Maldito Maldito Yes ¿Es lo que gané? O sea Iron Iron Obtiene Pero no sé Pero no sé O sea No sé Que es lo que obtuve Algo obtuve Pero no sé Que Mátalo a través Otra vez No sé Otra vez Porque si llego Ocupar de nuevo Eso va a volar Y si me acaba Dentro No puedo salir Creo Que esto debe ser Para ir Para otro lado Uuuh Algo active No tengo idea De que Ay no Se me acabaron Los misiles Tengo que arrancar No me he quedado De otra Un puntito de vida Por aquí Que se me haya quedado Yo no puedo Enfrentar A ese maldito La fuente Ya la perdí Ya por cierto Claro Y acá tampoco Hay nada No Ay Me quedé sin vida Pero tengo misiles Dos misiles Por lo menos Cuidado 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 Mira Pensé que había Algo oculto Aquí Ay Soy de los difíciles No te puedo creer Que me salieron Dos de esos Aquí Increíble Uuuuh Uy Mira lo que me Encontré Aquí Me cayó Pero El cielo C'est limpio Mira primera vez que estoy como atento y alcanzo a ver que es lo que se mueve cuando aprieto un interruptor al fondo, bien las otras veces como que ni idea que es lo que se abría fue arriesgado eso que hice fue muy arriesgado mire, no hay nada aquí, en serio oh, que mal vida, bien sí, pero espera la verdad que acá tengo una de esas fuentes por favor, había otra fuente chaleco prefiero volver que tener que hacer todo de nuevo en el mapa mira no es difícil ser precavido y volver y recargar andar ahí al límite ¿es un honguito? ¿te habilite ahora? por ahí por aquí por aquí por aquí por aquí no, 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 no no te puedo creer no te puedo creer de nuevo vamos bien llegué a la misma parte donde estaba recién y no sé cómo pasar para allá porque claro puedo llegar ahí pero allá al fondo oh, hay alguien ahí claro el que me mató delante buena, buena que se muera solo se muera solo muere tú solo papu excelente tú también me pregunto es cómo llego ahí me morí por llegar ahí y no supe dónde encontrar cobertura creo que habrá algún botón ay, pero espera espera me acuerdo que un poco más atrás había algo para volar no le encontré sentido porque lo ocupé en una parte en la que no lo necesitaba seguirá estando disponible eso, ¿no? ahora sí uh, aquí está mira por delante que se te agaste por delante que se te agaste damos y le podemos sacar provecho aquí yo no sé cómo subir sube ahí, sube ahí no tengo idea de qué es lo que active no sé qué es lo que active aquí sí, te active no tengo idea a ver mapita no sé bien qué es lo que active uh, ya sé dónde por allá oye, me sirvió mucho esa habilidad para poder para poder volar si no, no tengo cómo pasar por ahí uh, cuidado muérete, muérete, muérete muérete la vida ah, estoy al máximo uh, muérete muérete la depresión activa ¿y ahora por dónde? creo que se me habilitó otro camino por la parte anterior puede ser por aquí por aquí no, pero este camino este camino ya lo había visto y ahí estoy bloqueado uh, vienen enemigos de ahí vienen enemigos de ahí es porque algo pasa claro camino nuevo ay, está complicadísimo ahí, vamos está complicadísimo son puros son puros de los como generales que tiran misiles no, tengo misiles estoy solamente con mi pistolita ay, no te creo no, no te creo no, no te creo devuélvete 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 creo que me queda una fuente aquí ay, excelente bien ah, quédate esa intensísimo esto pavo siguen lo que active o desactive el movimiento de estas cosas puede ser y ahora no tengo idea pero vamos generalmente el juego me indica el camino con enemigos aparezco por partes que ya habían dado voy a ser enemigos nuevos y por ahí me indica que hay algo por aquí yo creo que por aquí no yo creo que es por acá ah, por acá mismo buenísimo lo apúntale por favor dale, 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 dale uy, que manera de encontrar cosas aquí no esa era la salida son puros generales no te puedo creer no los alcanzo a matar aquí cuidado, cuidado cuidado, cuidado te tiré en una bomba y cagaste aquí me tuve que arrancar no me quedaba de otra no me quedaba de otra haz ganapo no, no dice ganado dice ganapo el mundo está a salvo buenísima oye, ¿y cómo que terminó aquí si no eran más niveles? habéis ganado la batalla pero cuando regresen los oscuridos ¿estaréis preparados para su guerra oscura? oscuridos ganapo ¿qué onda es esa traducción? armado con toda su buena pistola y 30 pavos debe detener a los espirros del oscuro antes de que asesinen a millones de inocentes uy, esa parte final estuvo intensa mientras tanto disfruta de tu medalla y tómate unas vacaciones te las mereces quizás en la isla de San Nicolás buenísima estuvo intenso esto estuvo entretenido gracias por jugar si has disfrutado de Handbegins continúa tu aventura con Dark World excelente estuvo muy bueno este Handbegins porque como les digo bueno, como dije a lo largo de todo este gameplay este jueguito me trae muchos recuerdos de niño yo jugaba la demo vale ahora ya os voy a dejar de leer y siempre tuve esa espinita como de querer terminar este juego y ahora lo pude lograr pero hay más niveles y cada nivel tiene sus diferentes mapas pulso un botón eso es todo gracias pero también me gustaría jugar otras cosas para YouTube también aparte de lo que estoy jugando en Twitch te da pereza o eres estúpido pulso un botón voy a quedar aquí esperando a ver si pasa algo así que yo creo que dependiendo del feedback de lo que veas en los comentarios si veo que tiene harta visita y hay gente que quiere ver esto es ridículo lo has conseguido lárgate si quieren ver los otros niveles los podríamos grabar más adelante pero por mi entonces creo que un buen momento para dejarlo aquí y jugar otro jueguito vale el espectáculo ha llegado a su fin no hay nada más que ver aquí me voy a caer un rato aquí tengo mis dudas puede que pase algo creo que está disfrutando con esta maravilla de fondo de pantalla la larga espera tiene su recompensa nada pírate me gustas como amigo pero muy buena me gustó como amigo mira tú vale has desvelado el mensaje secreto enhorabuena vale el mensaje secreto no ha funcionado vale ¿qué me dices de esto? muy bueno esto fin nunca había visto unos créditos así como estos primera vez mierda pensé que te había engañado deja de mirar la pantalla ¿sabes que si estuviera jugando a Dark World habría bastante más acción en estos claro Dark World es el siguiente nivel episodio 4 una nueva esperanza mira Star Wars oh que genial esto muy bueno piensa en todos los mensajes secretos que podrías encontrar ocultos en Dark World lo voy a jugar pero más adelante pero hay que ver cómo termina esto en algún lugar hay alguien disfrutando el emocionante final de Dark World está bien si como lo hacen para que uno quiera jugar el resto está bien está novedoso todo esto de verdad que no nunca he visto un crédito así Rod fue grabado con público en directo no se ha dañado a ningún animal durante la creación de este videojuego aunque un perrito se llevó un pequeño azote por mearse en la moqueta mira llego tarde el equipo de developers of incredible power volverá llega hasta el verdadero final notable muy bueno muy muy bueno de verdad que me me encantaron esos créditos finales más encima se sacaba un un logro especial por llegar a los créditos excelente oye lo que si tengo duda es que salía que de hand begins tenía 11 niveles y yo terminé 7 los niveles que faltaron serán niveles ocultos no sé o quizás algún nivel contaba como doble porque me salió ustedes vieron que terminé de hand begins pero bueno como les había dicho yo me había comprometido con terminar de hand begins quiero ver cómo le va primero a esta serie en youtube tengo otro jueguito más por grabar que tengo ganas de jugar y ahí vamos viendo si es que hay harta gente que me dice oye graba dark world graba rot extremo graba el hand continúa los podríamos ir grabando si se dan cuenta los mapas tampoco son muy largos así que eso espero que hayan disfrutado conmigo de esta serie yo lo pasé súper bien porque como le he dicho a lo largo del gameplay es un juego que siempre quise terminar desde niño y ver un momento divertido aquí en este juego algunas frustraciones un poco de mareo pero valió la pena y ese crédito final yo creo que lo vale así que eso amigos un millón de gracias a todos los que me acompañan en estos videos de youtube espero que lo estén pasando igual de bien que yo y eso nos estaremos viendo en una próxima aventura hasta la próxima chau chau chau